Música Vialli Altagrafia Costa siempre fue una niña dinámica responsable y colaboradora. Realizó sus estudios primarios en la Escuela La Santa y culminó la secundaria en el Liceo Guzmán Hernández. Con un deseo inmenso de contribuir a su patria a través de la educación, decide ser maestra e ingresa al Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, recinto de Emilio Prudón, en donde se gradúa con honores e inicia la noble tarea de enseñar. Con la mano de este templo maestro han pasado miles de estudiantes que le agradecen haberlos formado de valores y en conocimientos. Desde hace unos años se desempeña como coordinadora en el Centro Educativo La Santa, ayudando a que los docentes a su cargo desempeñen con mayor calidad sus trabajos áudicos. Gracias al equipo, a mi directora, a mi Sela, por el apoyo, por la confianza también que ella ha depositado en mí. Para mí no es una directora, es como una hermana, igual que mi equipo que está aquí. Decirle que mientras Dios me dé fuerza, ¿verdad? Y me dé vida, estaré aquí para cada uno de ustedes, lo que necesito. Gracias a ustedes, gracias a la comunidad, gracias a ustedes padres, por la confianza, ¿verdad? La galleria es gorda y es buena, nada por los padres como una sirena. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.